Bueno, y nosotros desde que se presentó el caso de integrar la Junta de Nominación a candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia, hicimos saber nuestro interés institucional en recomendar al Congreso que nos excluyeran a nosotros porque el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos lo que tiene que hacer es concentrarse en la supervisión de estos procesos dentro de su atribución de supervisar también el funcionamiento de todos los poderes públicos e instituciones del Estado. Pero mientras el legislador nos ponga como partes también en los procesos de nominación, en los procesos de propuestas, etc., tenemos que estar llenando ese doble papel, ser parte de la Junta Nominadora o Proponente y al mismo tiempo estar haciendo fiscalización. Nuestro rol esencial es hacer fiscalización. Ahora, Comisionado, ¿qué pasó con lo de la Junta Proponente para elegir al Fiscal General de la Junta? Todo cambió una vez que llegó al Congreso Nacional. ¿Quedó así, digamos, votado el trabajo que realizó la Junta Proponente? Yo creo que no, porque la Junta Proponente terminó y presentó su informe, presentó la nómina de las cinco personas y de ahí desapareció. Y la ley, eso era lo que le pedía a la Junta Proponente. El resto, el segundo capítulo de la elección, es un capítulo exclusivamente de la responsabilidad del Congreso Nacional. Lo que hicimos nosotros, ya como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de nuestra independencia, fue recomendar al Congreso Nacional que se siguiera el proceso de elección previsto expresamente en la Constitución de la República. ¿No participarán entonces ustedes en ninguna otra Junta de este carácter? No, mientras esté establecido en la ley, nosotros estaremos presentes. Tenemos que someternos al cumplimiento de las leyes. Lo que nosotros hemos propuesto cuando existíamos como Junta Proponente fue que se elimine esa diversidad de legislación específica sobre Junta Nominadora para la Corte Suprema de Justicia, Junta Proponente para el caso del Ministerio Público, miembros de una comisión para el Instituto de Acceso a la Información. No, nosotros proponemos una sola legislación especial para la selección de los altos funcionarios del Estado cuando así lo señale la Constitución y las leyes. Una legislación específica donde se fijen los estándares nacionales e internacionales que hay que aplicar y al mismo tiempo se fortalezcan los mecanismos de supervisión sobre la aplicación de esos estándares. Ahora, como parte de este proceso, ¿qué opinión le merece la reelección del fiscal Óscar Fernando Chinchilla? Bueno, nosotros no tenemos una opinión, hemos visto que los mismos medios de comunicación han estado respaldando esa elección. Nosotros, la posición del comisionado es que se siga, que se siguiese el procedimiento expresamente establecido en la Constitución de la República. Nosotros planteamos, presentamos como junta proponente a las cinco personas que se habían sometido entre 18 a todas las etapas del proceso. Teníamos que respetar, si hubieran sido otras cinco personas, también las hubiéramos sometido. Pero el proceso, eso es lo que arrojó como resultado y por consiguiente, nuestra responsabilidad era hacerlo, presentarlo al Congreso y que el Congreso eligiera.